Hay varios finales, todos se pueden morir y el final bueno es si todos se salvan. Ok, ok. La pregunta es ¿Piltrafalo salvará a todos? Lo dudo. ¿Qué hay arriba? Arriba estoy viendo a Sonic, Robotnik con esqueleto. Estoy viendo a Knuckles llorando sangre. ¿O qué carajo está ahí arriba? No sé. Veo lo peor. A Corita le faltan los ojos, no importa. Vamos. Voice acting. No sé si esto lo puedo modificar. Oh, oh. Sí, quiero el voice acting. Claro que sí. Ok. Pobre niño. Débil. Bravo. Ah, pesadilla. Ok, elegí la dificultad. Ah... Pobre niño. Eu, eu, eu. Quiero, quiero ver... Como que win. Vamos a experimentar. Dejad de experimentar, carajo. Mire cómo está Sonic. Me merezco cinco vidas más. Además esto solo me da cinco vidas más, eh. No es que me sale tanto. Te cuento todo. Se fue el diablo con Sonic es... Sí, sí. Ok. Oh. Esto, esto tiene que llenar el gimnasio. Esto tiene que llenar. Este es pum para arriba, eh. Te cuento cositas lindas, sí, sí. No veo sangre, no veo muerte. Estoy feliz. Yo quiero la vida extra. Quiero, quiero esta vida. Vamos, vamos, vamos. Oh. Muy bien, muy bien, muy bien. Oh. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Ahí, ahí abre. Sonic, ¿estás ahí? Sí, uh, parece que es limpio. ¡Sí! ¿Empio? Esto es solo que... Oh. De acuerdo a esto, debe haber... Espera un segundo. ¿Eh? ¿Qué ves? Bejad de cuidado, Sonic. Puede ser... ¿Solo qué? ¿Qué? 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 ¿Solo qué? ¿Hola? Sonic, ¿estás ahí? ¿Qué? ¿Qué? No, no tenés que asegurarte de nada. No, tenés que agarrar, tomarte un avión y irte a la mierda. Oh. Oh. Sonic hace un poco más de almas para llegar a su potencial. Muchas más. Y sé con quién empezar. Oh. Oh. Ok. Ok. Tres víctimas están ahora en peligro. Y si sobreviven o no los siguientes días depende de vos. Me cago en todo. ¿Por qué el juego... ¿Por qué el juego me da estas responsabilidades? Bien. Ok. Ok. Tenés que salvar a tus personajes de una mala decisión. Podés encontrar estos anillos justo antes de una decisión. Con los anillos rojos vas a entrar en una ilusión. Si el personaje sobrevive solo... ¿Cómo? Si el personaje sobrevive solo... Si el personaje sobrevive solo... Pero si el personaje sobrevive solo... Si el personaje sobrevive solo... Puede sobrevivir. Pero va a ser arrojado al siguiente juego donde vos podés morir. Ok. Bien. 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 Ok. Comencemos. Ok. No sé si hay algo en el mouse o en las teclas. Oh. Ah. ¿Puedes decir que está por acá? Está bien. Está por acá. No puedo seguir usando el avión. Me gustó el avión, eh. Ok, 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 ok. Ok. Puedo volar y hasta acá. Este es mi techo. ¿Dos animales? ¿Qué ha sucedido aquí? Tengo que encontrar a Sonic lo rápido que sea posible. Una pandemia. Sí, probablemente. Eh, no, no tengo otra explicación. ¿Qué sé yo? Es una cabeza colgada. No voy a decir nada. Listo. Bien, gotea un poco. Che, para, 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 para. ¿Cuál es la explicación de que esta palmera sea mental? En serio. Ajá, ajá. Bueno, bien, bueno. Linda de cu... Tengo el primer anillo. Está ahí arriba. Lo veo. No, está ahí arriba Sonic. Lo estoy viendo acá. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Ok. Ok. Ok, está bien, está bien, está bien. Básicamente, no tengo que encontrar a Sonic. Bien. La colusión mató al gato. Bueno, también la pil trafa. Teo me envió un mensaje. Aún Sonic. Espero que esté bien. Ya empecé con el pie izquierdo. Probablemente exploré este lugar extraño. ¿Dónde está en una gran nube de carne y sangre? ¿Qué, qué, qué? ¿En qué tipo de universo vivís? Ah. Ok. Ok, ok. Yo voy a empezar sacando el final de encontrar a Sonic en todos lados. ¿No? Esa es mi suerte. ¿Qué es ese ruido? Ok. 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 ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? Me quiero volver. Me quiero volver. No quiero jugar más. Me voy a morir. Voy a matar a Nackles de nuevo. No hacía falta matar a Nackles de nuevo. Ya está. Me vuelvo. Me vuelvo. Vuelvo. Parece el futuro de una acción industrial, así que puedo usar el celular para llamar a alguien. El azul era piola. El verde es piola. Este no era tan bueno. Pero bueno, ya la caí con colita, así que vamos con este. Ok. Este es el azul, solo que al encontrarlo es así. Ah, yo pensé que el azul tenía como... Azul bueno, azul malo. No pares, no pares. No, 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 no. Uy. Ok. Bueno. No sé. No voy, lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Vas a encontrar el Tails por allá, por acá, por arriba, por abajo, en un cajón, en todos lados. Bien. Es más probablemente lo que está en el piso que estás viendo ahora es Tails. Bien. Ah. Ok. Ok. Yo me apoyé contra la pared. Pensé que a mí me iba a activar un agarre ahí. No lo hizo. A ver, a ver, a ver. No, no. Cuidado. Salga. Ah, tengo que agarrar el mega resorte de la vida. No. Sale acá, sale acá. No me toques, no me toques. No tenía que venir por acá. Uuuh. Ok. ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? No sé. No sé si juego me acaba de perdonar. La vida. La existencia misma. Yo me voy a dejar caer. ¿No? Yo me voy a dejar caer. Vamos a ver qué pasa. No puedo pasar para el lado derecho, así que imagino que el juego quiere que yo caiga. Ok, veo un poco de muerte. Ok. Eh, no sé para qué será esto, pero... Pero bueno. Vamos a ver. Tendré que yo ver para averiguarlo, ¿no? Me cago en todo. Ok, ok. Veníamos bien, veníamos bien, veníamos bien. Ahí está, ahí está. Cuando pase para la izquierda voy a saltar. No sé por qué vine hasta acá, pero bueno, ya estoy. Necesito un anillo rojo, ¿no? Esto es lo que me van a decir, ¿no? Piltrafa, necesitas un anillo rojo, porque qué mejor que tenga Sonic metido en el traste. Bien, excelente. Esto es espectacular. Yo no sé, no sé por qué me regalo de esta forma. No caigas tan mal parado. ¡No caigas mal parado! Bien, la pregunta es dónde carajo está el anillo. ¿No? Me voy a arriesgar suponiendo que está acá abajo. No, ahí puntualmente, ¿no? Pero pará. Vamos a ir para el costado. No puedo agarrar eso porque me voy a acabar muriendo. Bien. Acá abajo, ¿qué hay? Ahí viene el anillo rojo. ¿Cómo sope hago para...? Les explico. Voy a venir acá para que entiendan cuál es el problema que tengo. Yo agarro el anillo rojo. No. Y acá tengo un montón de resortes. Knuckles no va a poder saltar a la derecha. Voy a saltar a la izquierda. ¿Dónde me llega esto? ¿Esto me sirve de algo? A menos que... No. Bueno, puede ser que haga eso. Fue alta suerte que tuve, ¿eh? No hay otra explicación. Bien, vamos a intentarlo. Era una posibilidad. Bien. Ok. Debería haber entendido... Uh. Ok. Bueno. Bueno. Está bien. A mí también me encanta. La estoy pasando excelente. Un poco. Lo hice hace mucho ya. Hasta que me quince días. No lo dejé morir. Bueno, un poco. Te podría haber evitado capaz no moría. Es cierto. Tantas almas para jugar. Y tan poco tiempo. ¿Estás de acuerdo? Sí. A ver. Me hubiese gustado tener 100 vidas. No te voy a mentir. Pero bueno. Ok. Bueno. Estamos yendo por el final bueno. Que es donde todos mueren. Y arden el infierno por el resto de la eternidad. Vamos con el Dr. Robotnik. Ok. A ver si no la cagamos con Robotnik. Oh. Ese estúpido hueso. Está en mi base. Robots. Hacen esta maldita. A ver si no la cagamos con Robotnik. A ver si no la cagamos con Robotnik. Ok. Dr. Evo Robotnik. Eggman. Ah. Esto es un jetpack. No tengo la opción pero usarlo. ¿O podrías usar un robot gigante con el mismo que combatís con Sonic en el final del juego del 1 y capaz que del 2? No. ¿Para qué? No. Está bien. Ok. Recuerde que yo tengo una vida. Nada más. Take the Chaos Emerald and fly to Aqua Lake. Stay away from Sonic. Yes, Doctor. Ok. Ok. Apretá la X, espera y después soltá. ¿No me ve para atrás? ¿Por qué me ve para atrás? Ok, ok, ok. El tema de la potencia me está confundiendo un poco pero bueno. Ah, ok, bien. Para, apretá X y arriba. En el aire y después espera. Ahí está. ¿Vos me estás diciendo en serio que yo vaya para ahí arriba? Para la izquierda. Evidentemente sí. Y que salte. Muy bien. Qué mierda. Acá puedo saltar. Me voy a cagar muriendo. Ustedes lo saben, ¿no? O sea, la mecánica me acaba de arruinar todo el resto de la experiencia. Como que de repente uno empieza a apreciar lo fácil que la colita, ¿no? Dale a la vez al aceite y ya está. Yo encuentro el anillo y me voy a... Uy, qué carajo es esto. Yo me mando, ¿eh? Me mando, ¿eh? Salió bien. ¿Qué es eso? No. ¿Qué pasó? ¿Qué rompí? ¡Hola! Sí, más o menos. Pone L. Ok. 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 Imagino que si esto me vuelve para atrás tengo que salir. ¿Pero cómo corro? ¿Para qué lado corro? ¿No puedo? ¿Tengo que escalar esto? No tengo potencia. ¿Para atrás? No, no me hagas esto. ¿En serio va para atrás? Funcionó. No sé cómo. Oh. Esto es lo que estoy diciendo que estaba muerto. Buen punto. Si hubiese estado un poco más concentrado en la pantalla hubiese sido mi final. Mi final yo, Piltrafa. No, no, no. No, Eggman. Ok. Bueno. Debo asumir que este no es el final bueno, ¿no? ¿Cómo sabes, Piltrafa? Porque Sonic está flotando con el anticristo y la gente no está sonriendo. ¿No? Un hechizo para obtener armas de nuevo. Más almas. Pero debemos hablarlo. Debemos comentarlo cuando lo comentamos. No sé, no hay sonido. Estamos todos sordos. El fallo, la desgracia es inevitable. Y me arrepiento de todo lo que más decía. Un montón de cosas, bla, bla. Me arrepiento de la mecánica de mierda de Eggman. De eso me arrepiento. ¿Qué es esto? Ok. O sea, yo soy... Ok. Conseguí el peor final. A ver. Entre nosotros. ¿Ustedes tenían alguna duda? Yo no. Yo no. Pero bueno. Ok. Bien, bien, bien. Podremos conseguir un final bueno. No lo dudo. No lo dudo. No lo dudo. Gracias por ver el video.